Vamos a movernos locos con el party que... Pues ya hemos llegado, familia. No parece que haya buenos embutidos aquí, ¿eh? Estos climas no secan. Bueno, ¿dónde está el del 4x4? Pido un taxi. ¿Qué te ves que estamos aquí en Nuevo Sirio o qué? Pero esto es un palacio. Hola. Hola. ¿Ya está todo listo en la casa? Sí, sí, perfecto. Para que te tomes unas cañitas con las chavalas. Lo sabía, ya te han timado. Nos han alquilado una casa con ocupas. ¿Has pagado todo esto por la casa? Los señores han pagado lo mismo y no parece que sea millonario. Sin faltar, ¿eh? Temporada alta y está todo completo. La casa es grande. ¿No hay más bonito que unas vacaciones? Todos juntos en armonía. ¿Se parecen majos? El charcutero y su mujer todavía. Buenos días. Y a los otros. ¡Alunso! ¡A desayunar! Lo lógico es marcar una división. ¿Fuiste tú lo que querías venir a una isla primitiva? Privada. Olvidas. ¡Qué barbaridad! Te me fío del niño ese. ¡Hola! ¿Tenemos un castillo? Papá, tengo 18 años. ¿Qué haces? Estos son capaces de atrinchearse y no dejarnos entrar. Primero, saltamos. ¿Cómo que pum? Relate. Flow with the wind. ¿Quieres hablar en español? Que no me entero. Alonso lo está disfrutando. ¿Pero qué hace? Este tío es imbécil. Perdón. No, no, es imbécil. No, 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 no. Gracias.